¿Qué huele chavos? Hoy estamos en un nuevo video Esta vez vamos a jugar Recru Es de VR, pero yo como soy pobre no tengo VR Por lo cual creo así normal Se ve muy divertido, es como un pequeño Roblox En una universidad Así que vamos a probarlo a ver qué rollo Este es mi personaje Este huele también, soy igual de guapo en la vida real Así que vamos a ver de qué se trata Bueno, aquí estamos, se supone es como una universidad Como una escuela, algo así Casi no he visto nada del juego, así que no sé mucho la verdad Puro gringo la neta No sé cómo irme a jugar No sé cómo picarle como que Ah, quiero jugar un minijuego Vamos a ver a Play Recru, original Vamos a jugar un paintball, se ve chido Muy bien Es como Grave Dury, ¿no? Pero de paintball ¿Y cómo los mato? Voy por el agua así Este es Blue, este es Blue, este es Blue Oye, motherfucker Muerte, muerte Hijo de su, con una ya está ¿Y cómo me revivo? Ah, ya está Vámonos Hijo de su La volvió a agarrar, motherfucker Vamos a matarlos a todos Esto se guiará, motherfucker ¡Bolas, bolas, 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 bolas! Ya saben que vengo de México a la bestia Perfecto ¿Dónde están? Lo veo todo trabado ¿Dónde está el equipo azul? Ah, acá están Luego, cool Vámonos Como la guerra Vámonos Llevo la bandera, llevo la bandera, llevo la bandera ¡No! Me dispararon En el fundido Es como un gulag, pero grande, ¿no? Muerte, muerte, muerte ¡Eh! Yo la disparé muchas veces ¿Vamos ganando o cómo? Ah, game over Ah, yo gané Perfecto Pero no, vamos a jugar otro modo de juego Este está divertido Vamos a probar la mayoría Esto, doge ball Yo pensé que nomás se podía jugar en la edad virtual Ah, soy el first one Start ¡Bolas! ¡No! ¡No! ¡Out! Nomás queda uno Contra tres ¡Maldición! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Equipo azul Equipo azul Equipo azul ¡Vamos ya, ándales! Dale, dale Mátalos a todos Hace como Kiputobuski Y elimínate siquiera uno ¡Uy! ¿Ganamos? No, perdimos ¡Eh! ¡Eh, me he tomado a fucker! ¿Viste que me lanzó algo? Ahorita lo voy a matar yo ¡No! ¿Qué? ¡No puede ser posible eso! ¡Hijo de su! ¡A los mismos! ¡Eh! ¿Qué pasó, bro? ¡Ah, perdimos otra vez! ¡Me he tomado a fucker! ¡Ya me enojé yo! ¡Uy! ¡No hay más balones! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, perro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esquielos, esquielos, esquielos! ¡No! ¡Y alguien mirando a uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Maldición! ¡No me quedo yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Maldito motherfucker! ¡Maldito motherfucker! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh! ¡Oh! ¡Maldito motherfucker! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todo divertido! ¡Todo divertido también! ¡Todo chistoso! ¡Siguiente juego! ¡Este! ¡Golden Trophy! ¡Ah! ¿Es como de actuación o qué? ¡Vámonos! ¡Bolas! 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 ¿Qué supone que somos o qué? ¡Oh! ¡No se maten! ¡Qué hule! ¡Ah! ¡No se enjuve o qué! ¡Maldito motherfucker! ¡Vamos a tumbar a todos! ¿Dónde está un arma? ¡Vamos a matarlos! ¡Muerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chuek! ¡Chuek chiquito! ¡Muerte! ¡Maldito chaneques! ¡Mátenos! ¡Mátenos! ¡Oh! ¡Mucho enano! ¡Ayúdenme! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¡Aquí! ¡No! ¡Todos morimos! ¡Otra vez! ¿No? ¿Qué os digo? ¿Ustedes qué piensan? No me escuchan, pero digo que sí Mira, se ganó un disfraz de porrista grande ¡Start! ¡Dale, dale, dale! ¡Me tarda mucho en cargar! ¿Qué? ¿Me sacó? ¿Qué ruido? ¡Me sacó! ¡No! ¿No está jugando Player Data? ¿Podemos jugar otro modo de juego? ¡Ey! ¡Grande! ¿Aquí cómo lo hago o qué? ¿Es solo así o es un minijuego? ¿O nomás aquí bailamos todos? ¡Ah! ¡Minte, vean! ¿Qué es este? ¡Ey! ¡Grande! ¡Grande! ¿Qué entonces qué hago? ¡Dale! ¡I'm ready! ¡Maddefucker! ¡No, no, 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 no! ¡Concéntrate! ¡Velocidad! ¡Soy más que rápido! ¡Más que veloz! ¡Soy un rayo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Me quedó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganarles! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tropemos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tienes miedo! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Wow! ¿Y de aquí para dónde o qué? ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Wow! ¿Y de aquí para dónde? ¡De aquí para allá! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! 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 ¡Cómo que pobre! Vamos, vamos, vamos Wow, 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 wow No, no Me caí No manches de aquí Cállate, me siento presentador de cagada Muy bien No Hay que ser bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No, no Muy bien, muy bien No, no puede ser posible Muy bien Vamos Wow ¿De aquí a dónde? ¿De aquí para acá? Ya llegó alguien Ya llegó alguien Ya llegó alguien No puede ser No puede ser No ¿De aquí para dónde? Ah, ya vi Quédate Uy Grande ¿Está aquí? Muy bien, ya entendí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Vamos, vamos, vamos 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 No, 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 no 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 ¿Qué? ¿Y aquí cómo le hago? No, 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 no Vamos Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos No, 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 no No, no, no Me desvié Sí Vamos Ya llegó alguien Ya llegó alguien ¿De aquí para dónde? Muy bien No, no, no Bolas No No, fue el último No, no, no Voy ganando Voy ganando Uy, no Uy Ahí está el malo Vamos, vamos, vamos Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Wow 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 ¿Qué? Vamos Vamos Voy a echar cero Vamos Muy bien Vámonos, vámonos, vámonos Wow Wow No Wow 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 Oh Oh, no puede ser Sí, genial Wow Grande, grande Oh Oh Yeah Grande Eh Final round Vámonos Wow Por acá arriba Oh Wow Oh Lo agarré No Maldición Wow Vámonos 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 Vámonos, vámonos Wow Uy, 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 uy Wow Vámonos Vámonos Vamos, vámonos Vámonos Muy bien Vámonos chavos, ya vieron como es este rollo de Red Room, se ve la neta muy chido, espero que les haya gustado el video, a mi me gustó mucho grabarlo, fue muy divertido, así que si les gustó denle like, comenten, compartan y suscríbanse, y pues nos guachamos, no me aquí con despedida de como que de vlogger, ahí nos guachamos chavos, hasta la próxima la bestia chavos